El juez está esperando el momento más oportuno, partida para la Copa Mr. Event, temporada oficial 2016 en el hipódromo Rancho Alegre, ya la favorita e invicta. Di Clasio Stone viene a tomar el primer lugar, se ubica en el segundo por dentro, la debutante así por siempre, mientras tanto Dayana Clasio se ubica por fuera en el tercero, dejando a Baby Jeeper en el último puesto. El jinete de Baby Jeeper con algunos inconvenientes, la yegua viene haciendo extraños desde el último lugar. Así están cubriendo los primeros 400 metros, es la Copa Mr. Event, temporada oficial del año 2016, 26 exactos en los 400 iniciales. Y la yegua Di Clasio Stone con el jinete Roberto Sucre luciendo los clásicos colores del carpino, está dominando, ahora pasa el segundo Dayana Classic. Así por siempre se ubica en el tercero, ya enderezó el jinete a Baby Jeeper y alcanza el lote y corre a unos nueve cuerpos de la punta. 700 metros para la sentencia en la Copa Mr. Event en homenaje al primer triple coronado de Rancho Alegre, domina la carrera Di Clasio Stone, deja 52.3 para 800 metros. Adelante está Di Clasio Stone defendiendo su invicto, en el segundo lugar Dayana Classic, pasó al tercero Baby Jeeper, así por siempre va a quedar en el último lugar. Cuando giran la última curva, está sola y será muy difícil que alcancen a la pupila de Carmelo Luxio entrando en la recta final. Di Clasio Stone galopando la Copa Mr. Event de 2016. Adelante está la Yegua dejando 79.3 y la Yegua tiene todo a su favor, gana galopando 10, 12, 15 cuerpos. Ganó el 2, Di Clasio Stone número 2, Dayana Classic asegura el segundo, ganó Di Clasio Stone. En el segundo lugar entrando Dayana Classic, en la raya la Yegua, así por siempre para esa posición, última Baby Jeeper.